Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la diócesis de Cúcuta En esta fiesta de Navidad que iniciamos con mucha alegría Es la fiesta de la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros Un amor de Dios que es tan sencillo a tal punto que se ha hecho niño Para encontrarnos débil pero cercano Es el Señor el que se ha manifestado a los humildes pastores pero también a los reyes Y entonces comprendemos que en esta fiesta todos podemos entrar a participar en Dios de su amor El origen de la fiesta de Navidad pues se remonta al siglo IV Cuando propiamente en la liturgia comienza a celebrarse Sin embargo hay padres de la iglesia que ya mencionan la celebración Como una ocasión para encontrarse a modo más local Sin embargo esta fiesta nos remonta al deseo de la iglesia de encontrar a su Señor En el cumplimiento de las profecías Por eso el Evangelio de Mateo lo manifiesta más abiertamente Conforme a lo que los profetas anunciaron Dios lo ha cumplido en la encarnación del Verbo de su Hijo Hecho hombre para salvarlos ¿Cuáles son los sentimientos que debemos tener para esta fiesta? Un sentimiento de reconciliación Porque el perdón que el Señor nos trae Nos mueve también a perdonar las ofensas de los demás Un gran deseo de reencontrarnos cuando hemos sido partícipes de pronto de una discusión en casa Volver otra vez al origen, al hogar Y manifestar también nuestra alegría Una alegría que culturalmente la expresamos en lo que comemos En lo que compartimos y en lo que deseamos Deseamos por eso con toda la iglesia La paz para todos ustedes Y la bendición Que esta fiesta de Navidad en este año 2019 Sea motivo para alegrarnos Y para vivir unidos en el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!